Hola, mi nombre es Candelaria Valdés, soy periodista y junto a un equipo estamos trabajando en chenstatvivo.com. Nuestra tarea es revisar los artículos que ustedes nos envían, hacer notas y resolver las dudas que ustedes tengan. En primer lugar, quiero enseñarles a usar chenstatvivo.com. La idea de Chenstatvivo es que sea una palestra de comunicación e información donde todos los chenstateanos se puedan comunicar y puedan dar a conocer sus hechos y opiniones a través de videos, audios, textos y fotos y así generar un espacio de intercambio. Para inscribirse en chenstatvivo.com no es necesario ser periodista, al contrario, solamente se tiene que tener las ganas de comunicar y de contar y de hacer comunidad. La idea es que en chenstatvivo se suban noticias con opinión, cosa de que todos puedan comentar esas noticias y generar un espacio de intercambio. En primer lugar, debes inscribirte como corresponsal. Te inscribes, pones tu nombre, tu correo electrónico, tu fecha de nacimiento y una clave que debe tener más de seis dígitos. Una vez hecho este paso, puedes ingresar como corresponsal escribiendo tu correo y tu clave. Inmediatamente se desplegará en las secciones en las cuales tú puedes agregar contenido un cuadrado blanco que dice agregar contenido a la sección hechos, opiniones, obras y testimonios, etc. Ahora escribamos en la parte central de la página, que es el diario chenstatiano en sí mismo, que sale hechos y opiniones. Al apretar el cuadrado blanco, se despliega una nueva ventana donde tú pones el título, el cuerpo del contenido, puedes subir una foto, puedes poner un enlace al video de YouTube, puedes enlazarlo con una galería de fotos ya existente y puedes también poner una página web para que la gente averigüe más sobre este tema que tú estás hablando. Una vez que hayas rellenado todos los campos que tienes tu noticia, pones enviar a Dero Chenstatiano. Esa información la recibiremos el equipo editorial, la revisaremos y la subiremos a la página web. No es necesario que tu artículo tenga todos los contenidos que la página te ofrece llenar, solo lo necesario para que lo que tú quieras decir sea bien expresado. Es importante que sepas que las imágenes que puedas subir siempre tienes que estar en el formato JPG y los audios en MP3 y no pesar más de 6 MB. Asimismo, como ya estás inscrito, podrás opinar en los artículos, fotos, en las encuestas y foros. Si no estás inscrito, podrás opinar en esto, pero tus opiniones saldrán a través del nombre de invitado, lo que no nos permitirá identificarte para tener una verdadera conversación. Si no sabes subir un video a YouTube, te enseñaremos a hacerlo. Debes ingresar a youtube.com, inscribirte como usuario, ingresar todos los datos que ahí te piden y una vez que ya estás inscrito, apretas Upload. Primero deberás identificar tu video ingresando el título de este, su descripción y luego te pide los tags o palabras clave, para que cuando las personas busquen algo relacionado con estas etiquetas, salga tu video dentro de las opciones. Luego debemos seleccionar la categoría del video. Después verás otras opciones de broadcasting, que no son necesarias revisarlas, solo basta con apretar Upload Video. Como segundo paso, debes identificar el fichero que debes subir. Debes tener en cuenta que tu video no debe tener una duración de más de 10 minutos y no pesar más de 100 MB. Dependerá del tamaño del video, lo que éste se demorará en subir. Luego, para encontrar los videos que has publicado en YouTube, debes ir a Mis Videos y ahí te aparecerán todos los videos que tú has subido. Volvamos ahora a la página de ChenStat Vivo. Cuando tú estás subiendo una noticia y dice Enlace Video YouTube, ahí debes pegar la URL que te sale en YouTube. Para copiar la URL en ChenStat Vivo, debes poner Ver el video y debes copiar esa dirección que sale en la parte superior y pegarla donde dice Enlace Video YouTube. Espero que te haya quedado claro y cualquier pregunta no dudes en contactarnos. Muchas gracias.